Vamos a escuchar el tema de Hades ahora. Yo le voy a escuchar el tema de Hades. De Hades, si se va a Hades. Video reacciona, aquí está. Tengo cinco videos aquí para ver. Es mi amor, es mi amor. Álvaro, álvaro. Yo creo que escucha primero el de Hades, que no lo he escuchado. Ese es, el de Álcar, el de Álcar, el de Álcar. Escuchamos el de Álcar primero, vamos a escuchar el de Álcar, Malia. Yo tengo una flor, me la fumo con color. En esta improvisación, yo hago una canción. Vamos a empezar, a rimar. Tengo un corazón acá. Tengo al mar, comenzando acá. Tengo una puta saca. ¿Por qué? Es con... Du... Du... Uy, yo sé cómo no se entiende. Acá pa' no. Ay, papita, man. Acá tiramos los ritmos, es una probí. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Sí, cuando dije, aquí me acercaron. Gracias, mi amor. Vamos a ver. Ahí es el de Álvaro. Sí, ahí está. 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 muy bonito muy bonito eso me queda muy bueno también todo queda y 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